Bienvenidos a otro capitulín más chicos, en esta ocasión vuelven los mapas de aventuras, os traigo este pedazo mapaso que ha hecho el señorito Ritz, vale, lo tenéis en la descripción por si queréis jugarlo, vale Tengo que deciros chicos que sé que varios youtubers lo han estado subiendo porque he visto algún que otro título y he intentado no entrar porque quiero jugar este mapa Y al fin lo puedo traer al canal, vale chicos, así que intentar no hacerme mucho spoiler en los comentarios, vale chicos, os voy a pedir millones de preguntas Porque seguramente este mapa va a ser increíble y estaré muy perdida, pero aún así evitar por favor hacerme spoiler, vale Dicho esto vamos a empezar, vamos a darle caña, he estado viendo lo que es la primera parte, sé que ahora vamos a ir a una sala llena de normas Pero de resto no he visto absolutamente nada chicos, como os he dicho antes, quiero jugarlo sin spoiler, así que vamos para allá chicos Ay, ay que bonito, que bonito, ay se para la música, que bonito, porque, como hacen eso, que chulada Que tenemos por aquí, recomiendo activar este botón, hay un videotutorial de Sunset, ah si, disponible para ver este, te explicaré todo lo que necesitas saber para comenzar a jugar Vale chicos, pues, como voy a ir muy perdida, voy a hacer un corte y voy a ver el tutorial, vale Aunque por aquí hay más carteles, un mapa grande necesita normas grandes, hay 7 libros que leer Hago un corte y ahora vemos, vale chicos ¡Hasta ahora! ¿Qué tenemos por aquí? Dificultad, modo sin perder ítem, música, dificultad, hard Rojo es hard, vale, genial, modo sin perder ítem, chicos, lo activamos, no es broma Vamos a jugar lo mayor hardcore posible que podamos, vale chicos Música, al activar la música, vale, no la voy a desactivar La de Minecraft sí que estaba desactivada, sí que era una de las normas Modo sin comandos, islas extra, modo pesadilla Este modo de juego está diseñado solo para aquellos jugadores que juegan mapa hardcore No recomiendo activarlo, va, lo vamos a dejar predeterminado, chicos, está bien Lo quiero en hard, está bien, y esto de aquí, modo UHC Este modo de juego no está aconsejable Venga, lo dejamos predeterminado que será lo más óptimo, chicos, así que perfecto Así se queda, nos quedarían las normas por este lado Regla número 1, no puedes jugar en pacífico, vale, perfecto, no nos iban a dejar y tampoco quería yo Regla número 2, no bondones, abandones los límites del mapa Pone bondones, ¿no? Bondones Regla número 3, no uses mods, vale, no tenía pensado No uses comandos o bugs a tu favor, vale, usa únicamente la 1.12 Tengo la 1.12.2, que es la que me ha recomendado el propio juego, vale, no creo que pase nada No uses un resource pack que te dé ventaja, no, no tenía pensado No craftees, cofres, sender o cubos de lava, sobrevive de cualquier forma que se te ocurra Completa el monumento y diviértete, ¿qué monumento? Vale, supongo que habrá que seguir para adelante y ya está, yo voy a esas luces, quiero luces en mi casa, chicos Eh, test de lag, ¿qué es esto? Vale, más reglas, vale, más cositas Más cositas, más cositas y más cositas Y pa, tenemos limitaciones y bugs, vale Ahora leemos esto, test de lag, me meto por aquí y ¡prum! Test de lag, si los creepers se quedan flotando en vez de caer, tienes lag Vale, no tengo lag, no tengo lag, has pasado la prueba, Nia Vale, pues voy a leerme esto, chicos, a ver qué dice Eh, si encuentras algún problema, durante cualquier problema, repórtalos Vale, chicos, si encontráis algún bug, es importante que leas o en ciertas ocasiones te quedarás atascado O atascada, cof, cof Y por último tengo una mala noticia para vosotros, aquí sí que he puesto la ropa Por desgracia, en el mapa hay algunas faltas de octografía debido a... Sí, vale, esto es lo de las faltas, chicos Que esto básicamente no hay problema, vamos a darle caña Si vemos algo, como he dicho antes, lo reportamos, creo que era esta, aquí Lo reportamos utilizando este hashtag, chicos, ¿vale? Venga, ¿cómo entras al mapa? Es que pone comenzar mapa Pues ya está, que no puedo jugar, chicos ¿Hay que darle al suelo? ¡Ay, había que darle click! ¡Uh! Sí, sí, mejor así, ¿no? ¡Qué chulo! ¡Guau, temazo, chicos! Es como una historia, ¿no? Parece como que le está robando los sueños, ¿no, chicos? Y esas nubes son como pesadillas Está súper chulo, de verdad, guapísimo las imágenes estas, ¿eh? ¿Se supone que ese somos nosotros, chicos? Que hemos entrado dentro del cubo ese raro de hielo extraño que atrapa sueños ¿Puede ser que eso seamos nosotros? ¡Qué pasada la animación esta de cómo hemos caído! ¡Qué chulo, chicos! De verdad, está epiquísimo Vale, a ver, ¿qué me ubico? ¿Dónde estamos? ¿Qué tenemos que hacer? Hay que ir para aquí, para estas cositas Click derecho Pues yo le estoy dando click derecho Esto no está funcionando A lo mejor no es ahora Bueno, vamos a ver el cofre A ver si encontramos cosas interesantes Hay que leer los ítems Este ítems no tiene enfriamiento Vale, antes de nada vamos a hacer así Lo bueno es que nos lo hemos quedado Eso está guay Porque si os digo la verdad Luego no me entero de las cosas Así que genial que nos lo hayamos quedado Vale, tenemos panes Y frasco de magia vacío ¡Oh! ¿Vamos a tener magia? No solamente es cosa de sueños Yo supongo que cada isla será un sueño Como ha dicho antes No podemos ir a las islas por puentes Así que no sé cómo vamos a salir de aquí Vale, hay una señal aquí Que están señalando hacia allá Pero yo prefiero mirar un poquito A ver si encontramos cosas ¿Vale? Porque normalmente te encuentras cosas Y tengo miedo de que luego no podamos volver Aunque en las normas decía que sí Esto tiene pinta de ser un parkour No... No, no te subes No te subes por... Puede ser que sea un parkour Ni ya no caigas al vacío Que decía que si te caías al vacío Aquí hay algo ¿Es esto el camino? Ah mira, aquí lleva el camino Vale, pero antes de bajar Antes de bajar Vamos a mirar A ver si hay algo escondido Por algún sitio Es que estoy viendo esto de parkour Chicos Estoy viendo esto de parkour Y yo Lo quiero hacer A ver Que en el libro Las normas ponía Que podíamos... ¡Epa! A ver si hay unas Hay unas escaleras ¡Oh! Un cofre ¿Ves? Hemos hecho bien en mirar Porque hay cosas escondidas Por los alrededores Vale, genial No lo he leído Resistencia contra el empuje ¡Uh! Velocidad Item básico Pala de cemento Hay unas escaleras Y yo quería hacer el parkour Ok, GG Vale, tenemos otra cosa de estas Que no funciona O eso lo estoy haciendo mal Fragmento de prismarina Terracota normal Y más pan Vale, me están dando muchos bloques Lo que os estaba diciendo antes Puedo construir O sea Ponía en las normas No sé cuál de todos estos libros Que la isla del monumento Islas especiales No se podía construir Pero en estas Creo que sí, ¿no? Tampoco vamos a hacer un pilar Pero a lo mejor necesitamos Tiene que ser por aquí Me gusta esto Hemos mirado bien por aquí Por aquí no hay nada En los alrededores Por aquí no hay nada No sé Tienen cosas raras Las bichas esas Y ahí hay un bug de iluminación Bastante curioso No nos tendremos que meter ¡Chan, chan, chan! Gran sabio Voy para allá Gran sabio Voy para allá Creo que hay que ir para abajo Y ya está, chicos Vamos para abajo Chan, 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 chan Chan, 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 chan Hola Gran sabio ¡Ah! ¡Socorro! Tengo miedo ¡Qué pasada! ¡Ah! Me está hablando Me está hablando, señores Me está hablando Y no me estoy enterando de nada ¡Qué pasada! De verdad El esto Esperad que lo leo Gran sabio Oh, un extranjero ¿Tú también has acabado aquí? Deja que me presente Soy el gran sabio Aunque todos me llaman Walter ¡Hola, Walter! ¡Eh! Este lugar es uno de los pocos sitios Donde el comesueños No alcanza a llegar Vale El señor que hemos visto en la historia Se llama comesueños Y es un comesueños Literal Como lo dice Los cristales que protegen esta isla Aún tienen algo de magia Durante un tiempo más Entonces Ahí está la magia Dentro de esos cristales Genial Entonces ¿Por qué el frasco no ha funcionado? No he probado el frasco Claro Por eso no ha funcionado Los cristales protegen No, sí, ya lo he leído Oye ¿Sabes que nadie ha logrado salir De este mundo, verdad? Vivimos en un eterno Ocaso de ilusiones ¿Qué me estás diciendo? ¿Que me voy a quedar yo aquí? Pues no lo sé A lo mejor me gusta el sitio Y me quedo, ¿eh? He entrado en este lugar A propósito Vi lo que ese brujo hacía Robaba los sueños de la gente ¿Lo has visto? Maldita sea Sé a lo que venía Sé Sé A lo que venía Haré todo lo que pueda Bien Debes usar la magia De los cristales Para salir de esta isla Usa la poca magia Que queda Para llegar a los sueños Busca las esencias En cada sueño Y tíralas En el pozo De los sueños No sé dónde está eso Pero seguro que nos lo explica Lo haré ¿Qué debo hacer en los cristales? ¿Qué cristales? Ah, los de arriba Vale, 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 vale Busca las botellas del cristal Y recoge magia De los bultos mágicos En los cristales Y activa los tres generadores de magia Eso bastará Nunca pensé que este día llegaría Él y yo Éramos grandes amigos antes Pero se corrompió Sus ansias de poderlo Degeneraron Busca las esencias, chicos Debemos encontrar la forma De llegar a su morada Ánimos Sal de esa isla Y comienza tu viaje Muchísimas gracias Gran sabio Ha dicho Degeneraron Eso quiere decir que visualmente Ya no está, ¿no? O sea, ya se ha hecho pocho Pochurrío Esto No, no es magia Vale Pensaba que era magia Podremos tradear con el aldeano, chicos ¿Creéis que podamos tradear con el aldeano? Estoy recogiendo todo Y no lo he mirado Ni a Muy mal Vale ¿Qué me han dado? El hacha Hacha olvidada Ítem básico Vale Ítem básico No podemos tradear contigo Si te doy trigo ¿Quiere mi trigo? No quiere mi trigo Qué guapo está esto De verdad, chicos No sé si esto me lo puedo llevar Pero tiene como El típico icono de Cógeme Agárrame Píllame, por favor Esto está iluminado No sé si me lo tengo que pillar Pero es gratis, chicos Nos lo llevamos Vale Y por aquí No hay nada Ah, espérate Estoy aquí comprobando No pensaba que funcionaría Os lo digo de verdad Eh Uh, iba a comprobarlo con todos Y el primero Iba a ir para todos Este sí que no llegamos Este ni de fly Oh, sí Mira No, nada Vamos a ver por aquí Es que esto, chicos De verdad, chicos Esto ya me lo habéis visto Hacer muchas veces Que me gusta mirar Detrás de los cuadros Siempre hay cosas escondidas Y además El problema es que Tenéis que saltar varias veces Porque puede estar abajo O arriba la entrada Vale, genial Hablando de entrada Creo que acabo de ver una trapdoor Nada, aquí no hay nada Lo hemos pillado todo Aquí hay una trapdoor Uh, el palo que es Barita de ba... Ay, bienvenidos a la escuela de Hogwarts Chicos A la escuela de los sueños Ay, qué bonito Un cofre ¿Podremos romper los bloques o no? ¿Una espada? Me la llevo ¿La puedes dejar? ¿Cómo es esto posible? What is that possible? Retirada Vamos a poner esto así Así me gusta más Mi vara Mi vara de Hogwarts Me he cagao Me he asustado Chicos Me he asustado ¿Por qué hace eso? Me la quito No tengo el poder suficiente Para llevarla Chicos Vale ¿Puedo llegar al cofre desde aquí? Vale Tenemos escaleras Palos Esto no son varitas Y más flasquinis Vale Vale, no Da igual Nada es importante Vamos a subir Oh no Parkour no ¿Cómo paso? Con las escaleras ¿Verdad? Voy a tener que gastar las escaleras Pues sí que hay que poner objetos Al final chicos No hay más Vale Lo tenemos todo ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? Tenemos que ir A los bultos mágicos ¿Cómo que a los bultos mágicos? ¿Qué son los bultos mágicos? Antes de nada Voy a comprobarlo No, no funciona A ver, espera Busca botellas de cristal Recoge magia De los bultos mágicos En los cristales O estos los cristales No sé Estoy perdida ¿Estos son los cristales? O estos son los ¡Ay! Estos son los bultos Vale Vale, vale, vale Vale, vale Pues vamos a ir A por ese de ahí Yo espero que no importe Que ponga ¡Ay! Maldita vara Fuera de mi vida Espero que no importe Que ponga Bloques Porque si no Es que no quiero morir Ha dicho que me lo tome con calma En las normas está Que me lo ponga con calma ¿Habrá más bultos o no? ¡Ay! Tengo miedo ¡Ay! Que tengo mucho miedo Me voy a caer Yo y los skyblocks No nos llevamos muy bien Bueno, los skywars En verdad ¿Cuántas tengo? Tengo cuatro ¿Con cuatro me bastará? A ver, espérate Vale Teóricamente Ahora tenemos que cargar esto ¿Verdad? ¡Oh! No le puedo dar más No le puedo dar más Vale Aquí teníamos el otro Y hay que subir Espérate ¿Y si pillo? Un poquito más de esta energía Tal vez debería llevármelas todas ¿No creéis? Bueno, pillo esta más Y ya está Y me voy Me voy a poner el de ahí arriba Chan-chan Yo es que pienso que ahora Nos van a teletransportar A otra isla ¿Sabéis? No sé Y tengo miedo Teóricamente Han dicho que puedes volver ¿Verdad? Yo lo he revisado bien Ay, como luego me falte algo Chicos Bueno, da igual Me están mandando a otra isla ¿Verdad? ¡Ah, no! Nuevo camino desbloqueado ¡Hala! Entonces quiere decir Que a estas tres islas Bueno, cuatro Podemos ir cuando queramos Acabo de ver un spawner Chicos ¿Y cuándo podré ir a esa isla? Me gusta mucho esa isla Me voy a meter por la otoñal Chicos Venga Vamos para allá ¿Tiene una pintaza? Una pintaza De que vas a morir Pues no sé yo Si deberíamos ir a la isla verde ¿Por qué no vamos a la isla verde? Oh Es que vi una minera Vi una minera Eh ¿Dónde están los caminos? Oye Que solo hay dos islas Solo hay dos caminos Chicos Ah, vale Que se junta con esa de ahí Ah Y luego con esa se junta Pues vamos a esta Vamos a esta Que tiene pinta De ser el boss final Vamos para allá Chicos A ver Yo Me lo vais a tener que permitir Pero yo voy a ir Con mucho cuidado Con mucha paciencia Que es lo que me han recomendado Aquí los saltitos Uy Me la he jugado demasiado Ya no me la vuelvo a jugar Chicos Aquí los saltitos No son necesarios Poquito a poquito Estoy en una isla preciosa El Olimpo Parece esto Vale ¿Por qué me estás dando ¿Por qué me estás dando espadas? Estoy pensando yo Que voy a pelear Chicos Es que creo que voy a pelear Ay si voy a pelear Mi madre Que me sale un bicho En la cara ¿Qué hago? ¿Puedo romperlo? Es que no tengo para romperlo Escarabajo Molesto Sí que eres molesto Sí ¿Me dropeará algo? No No me dropea nada No puedo romperlo Creo que tampoco debería romperlo Ya me diré eso en los comentarios Porque hay cosas que no tengo muy claro Ay Mi ma Mi ma el bicho Eh He conseguido una pechera ¡Horra! Eh Muy molesto Hay algunos que están muy molestos Chicos Madera Necesito madera Para craftearme una mesa Para hacer cosas ¿Esto qué es? Esto está curioso Aquí parece como Una estructura para entrar ¿Abrar alguna puerta secreta? Es que tenemos que ir con cuidado Chicos Y tenemos que mirar bien a fondo Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Que soy un poco lenta Cogiendo cosas de los De los cofres En principio vamos bien Desbloquear teletransporte rápido ¡Oh! Tengo miedo ¿Esto qué es? ¿Dónde estoy? Ay Dios mío Que la he liado ¿Dónde estoy? Bueno Eso es Eso es isla base Ah vale Estoy en la verde Ay vale 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 Recuerda que está prohibida Hacer puentes a las islas Pero es que me ha mandado TP aquí Yo no he hecho nada Pris no me pegues Recuerda leer todas las descripciones Sí, sí, sí Creo que lo he estado haciendo Vamos Pero ¿Dónde estoy? A ver Aquí hay un cofre No tengo No tengo espacio No tengo espacio ¿Qué hago? ¿Me llevo el cofre? ¿Qué hago? Yo quería seguir explorando Dejo las Dejo esto ¿No? No es importante Tenemos ahí una tocha Vale Y esto por aquí Esto por aquí Y aún así Me sigue faltando espacio No quiero dejar los paneles Y los libros ¿Qué hago con mi vida? Pues polvo de hueso Te quedas ahí Te quedas ahí No puedo hacer más ¿Qué? ¿Puedo volver? Esperad Hay unas escaleras Nia Hay que mirar siempre La isla antes de dar Vueltas por ahí Es las descubierta Tres Esto es como unos logros ¿No? Estos son los logros Que has conseguido Vale Si yo me meto aquí No Es solo de ida ¿No? ¡Oh! Un pico Me interesa el pico La espada creo que Solo le puso la mano Y ya estaba ¿No? Esa escalera no va ahí Chicos Ahora Vale Tengo un pico Genial Uy Uy Una cama ¿Puedo dormir? Un lugar ideal Para hacerse una base ¡Ah! Vale Y por eso están Esos dos cofres aquí Oh Espero que no le importe Ostras Espero que no le importe Que haya roto eso Vale Chicos Yo me estoy Uff Me estoy estresando Hago un corte Me arreglo el inventario Y ahora volvemos ¿Vale? ¡Mua! ¡Mua! Vale Más o menos Ya está Chicos Vale Tenemos un pico Tenemos Nos han dado cosas Bastante cosas Voy a llevarme la varita Aunque aún no entiendo Qué debo hacer con ella Pero bueno Es lo que hay Me faltaría un cubo La verdad Vale Esto de aquí ya está ordenado Mi pregunta es ¿Estas cosas de aquí Yo las puedo pillar? Yo puedo ¡Hala! Que este cofre estaba lleno Pensaba que estaba vacío Pensaba que ya lo había Diez cofres Mima Tenemos muchísimas cosas Tenemos muchísimas cosas Chicos Muchísimas cosas No sé qué vamos a poder Craftear con todas estas cosas Pero las voy dejando por aquí Ordenadito todo Para que no me esté liando Tenemos arenita Esto es nuevo Tenemos muchas cosas Y no sé para qué queremos Tantas vallas Hay que craftear algo Por eso nos han dado tantas vallas No sé Pero podría poner otra hilera de cofres Esto es como el hogar ¿No? Ha dicho ahí que podía ser Un buen sitio Como hogar Yo supongo que nos están Diciendo Quédate aquí Quédate aquí ¿Vale? Quédate aquí Y aquí hay otro cofre ¡Oh! Que bonito Me lo llevo Sí, creo que vamos a hacer Un cofre más arriba Vamos a explorar esta isla Más cosas Nueva forma de quitar los cofres Chicos Más rápido La verdad Quería el libro Que lo tengo en el inventario Vale Por favor No rompas las estructuras ¡Uy! Justo acabo de romper un cofre No sé si eso será un problema Estructuras alrededor No construyas Cerca Pueden romper Entonces no me puedo construir La casa aquí No me ha quedado Claro chicos Vamos a explorar Allá arriba hay que subir Ah, por aquí las escaleras Pero antes vamos a explorar A ver si encuentro algo ¡Hala! ¡Qué bonita esa isla de ahí! ¡Hala! ¡Qué bonito aquello de ahí! Me gusta esa isla Cofre Me gusta mucho lo que hay Chicos Está súper chulo Cada sueño Increíble Antifuego Acaba con el fuego ¡Qué chulo! Y tenemos texto de pasto ¡Qué guay! Me gusta Yo lo siento Espero que no sea un problema Pero a partir de ahora Voy a pillar así los cofres Es que me está costando Una barbaridad Y mi pregunta es ¿A esa mini isla No podremos ir entonces? ¿Cómo vamos a esa mini isla Si no podemos hacer puentes? ¿Sabéis lo que os digo chicos? Bueno, vamos a mirar esto de aquí Que ya llevamos un buen cacho Vamos a mirar esta cosita de aquí Que ponen carteles He visto algo de carteles Punto de ingenio 6 ¿Qué es esto? ¡Hala! ¡Que suenan distinto! ¡Que guapo es esto! ¡Que chulo chulo! A ver, ¿qué tenemos? Advertencia Vale A ver qué pone ¿Es el mismo? ¡Es el mismo chicos! Bueno, pues esto me lo llevo Así tengo para hacerme una casa Aunque sea de dos bloques Me hago una casa Bueno chicos Yo creo que ha estado bastante bien Bueno, me quedaría explorar Vamos a dejar Recordarme chicos Que tengo que explorar La parte de atrás Vamos a dejar todo esto A lo mejor aquí escondido Encontramos algo Estoy viendo un camino ¿Vale? Estoy viendo un camino Y como hemos visto antes Por ahí comunica Para ir a la isla globo Iremos a esa isla En el próximo capítulo Que ahora que estoy viendo Chion chion La isla tiene Brilli brilli Que me está diciendo Nia Ven a esta isla Soy el globo arcoiris Entonces Tenemos que ir chicos Iremos Espero que os haya gustado Muchísimo Porque a mi me ha encantado Este mapa Está super chulo Y dependerá de vosotros Que me he olvidado De decirlo chicos Me he emocionado Tanto con el mapa Que aunque tenía la idea clara Antes de empezar Me he olvidado de ella Chicos Esto va a ser una serie Vosotros vais a elegir Si va a ser Como serie del canal ¿Vale? Que la traeré pues Rápidamente Espero El mapa vamos a intentar Hacernoslo antes Recordad No me hagáis spoilers ¿Vale? O si queréis Hacemos esta introducción Está probando el mapa Y luego lo hacemos en Twitch ¿Vale? Vosotros decidís En todo caso Si la queréis Como serie del canal Espero mucho amor En los comentarios Y sobre todo Muchos likes Chicos O si no podemos hacer Las dos cosas Quien sabe Bueno Espero que os haya gustado Muchísimo Pero muchísimo Ya sabéis Como siempre Cualquier cosita En los comentarios Y Hasta Dios ¡Niazo! 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 ¡Niazo!